Transformar un vehículo de combustión eléctrico es el desafío que estudiantes y titulados ejecutan en el taller de electromovilidad, iniciativa multidisciplinar que espera tener en tres meses al automóvil recorriendo las calles de Santiago. El Centro de Desarrollo Social de la UTEM realizó el taller Sustentabilidad Socioambiental para el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En la jornada, los participantes analizaron las orientaciones y acciones de la iniciativa ministerial, considerando la protección del planeta y la superación de la pobreza en Chile. Los estudiantes del Liceo Municipal Amanda La Barca de Vistacura tuvieron un acercamiento a los diferentes productos y proyectos desarrollados por el Centro de Cartografía Táctil. En el taller, los escolares experimentaron la identificación de diferentes espacios geográficos por medio del tacto.